Desde Nueva York, el programa Enfonco de mi tierra presenta Amaricruz Pacheco, la voz dulce del amor Desde lejos te he venido solamente por quererte Desde lejos te he venido solamente por amarte Tropezando con las piedras por un camino escabozó Tropezando con las piedras por un camino escabozó Toyonista de mi vida, yo no sé qué cosa me has hecho Toyonista de mi vida, yo no sé qué cosa me has hecho Para amarte de esta manera sin saber ser correspondida Para amarte de esta manera sin saber ser correspondida Desde lejos he venido buscando tu cariño Cruzando ríos y montañas Soportando el frío Todo por él Y mira cómo te paga Qué cruel es el amor Y el destino Y el destino Préstenme sus caridades Préstenme sus caridades para seguir mi camino Y el destino Y el destino Y el destino Y el destino De oro de nuestra música andina De la composición De Poncho Negro Y el destino Gracias maestro ¡Échale! Para Víctor Toribio el mexicano Y el destino Y los señalitos de Blanquita Sus hijos Maricler Anthony Daphne Con amor Y mira cómo bailan Y mira cómo gozan Blanca Espinosa Cruz Y Cristian Y Cristian Oye Maricruz Zapatea Dale, dale, así Como en Orión Mirar los damas los cruce en Nueva York Vuelta, vueltita, 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 vueltita ¡Oyeme! Eso tus sombritos Tu cinturita Tu caderita Muévelo, muévelo De aquí para allá De allá para acá Así, así De costadito ¡Mami!